Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en geología seguimos hablando sobre los eones y las eras geológicas. Quiero comentarte cómo fue desarrollándose los principales eventos geológicos, biológicos, climáticos y por sobre todo esa transformación que vivió la tierra en todos estos 4.600 millones de años de existencia. Por eso vamos a separar en lo que conocemos nosotros como era primaria, secundaria y terciaria a la división del tiempo geológico. El primero es la era primaria o paleozoico. Si se estudia la paleoecología de los organismos más antiguos se observa atendiendo a los sedimentos asociados que todas las formas de vida antiguas habitaron sin excepción el medio acuático, principalmente el mar. En esta era que abarca unos 370 millones de años y se subdivide en seis periodos que es el cámbrico, el ordovísico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, se va a producir el desarrollo de los distintos grupos de animales y plantas y la conquista por éstos dentro de los continentes. En el cámbrico, los organismos más importantes por su abundancia o la de sus restos son los artrópodos, un organismo especial llamado trilobite que es el pariente lejano de los cangrejos, que caracterizó a este periodo por su abundancia. Otro de los organismos típicos encontrados como fósiles son los brachiopos, organismos parecidos a pequeñas almejas que existieron en esas épocas de la era primaria. Siendo la flora acuática, el tipo de algas más abundante eran las cianofíceas. Durante el ordovísico silúrico, perduran los trilobites y alcanzan su apogeo los brachiópodos, siendo también importante en abundancia la presencia de los moluscos. Los organismos como grandes calamares, pulpos de tamaños descomunales que habitaban los fondos oceánicos. Se dice que el océano estaba prácticamente en un clima parecido al tropical. Además de los cefalópodos, existieron otros organismos como los equinodermos antiguos, los corales, que fueron los principales tipos de formas de vida que se desarrollaron en abundancia en los fondos oceánicos. El grupo que mejor caracteriza a estos dos periodos de la era primaria son los graptolites, organismos coloniales pelágicos, que evolucionan totalmente en este tiempo, desapareciendo a principios del levónico. En el reino vegetal aparecen y se desarrollan las algas verdes, llamadas clorofíceas, y también las algas rojas, llamadas actualmente rodofíceas. Y hacia el final del silúrico, contamos ya con los primeros restos seguros de plantas terrestres, las criptógamas vasculares del tipo silofiliales, que aún no teniendo hojas, raíces y frutos, ya realizaban la fotosíntesis en tallos y en ramas, semejantes más a las algas que a los vegetales superiores que conocemos hoy en día. Es importante también este periodo tomar en cuenta que en el ordovísico superior o silúrico inferior, los primeros vertebrados, los peces marinos primitivos, aparecieron en forma de organismos conocidos como ágnatos o peces sin mandíbula, que aunque casi estuvieron por desaparecer en el levónico, fueron sustituidos por los placodermos, que son peces cubiertos por placas dérmicas, pero con mandíbulas, que se adaptaron ya a las aguas dulces. El grupo de los peces reviste de vital importancia porque a partir de allí existe una revolución de transformaciones corpóreas en los organismos que fueron creciendo en esta era primaria, porque posterior a esto se dio origen a los anfibios, a los reptiles, a las aves y los mamíferos. Durante el carbonífero se ha completado ya la colonización continental, siendo igual de importante siempre la manifestación de vida marina, así la llegada de los cefalópodos a su máximo esplendor, los fósiles que se mencionan aquí son los corales. También al llegar al pérmico desaparecerán definitivamente los artrópodos llamados trilobites, que son los fósiles más abundantes en ciertas regiones de la tierra. Durante el pérmico es de destacar, además de lo mencionado con la llegada de los reptiles, la desaparición de los artrópodos y de la mayor parte los representantes de lo que fue la abundancia del carbonífero. En esta época existió un clima tropical en toda la tierra, en donde la vegetación fue exuberante, helechos gigantes de más de 100 metros de altura colonizaron la tierra, se desarrollaron, llegaron a un máximo apogeo, pero luego se extinguieron. Posterior a esto aparecen otros tipos de vegetaciones, como por ejemplo ya las plantas con flores y organismos terrestres, como los anfibios y reptiles, que en la siguiente era conquistan la tierra de una manera tan exitosa que nosotros los conocemos como los grandes dinosaurios de la tierra. La siguiente era geológica es el Mesozoico o era secundaria, es la aparición de los mamíferos y el desarrollo de los reptiles. Comprende tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretásico, con una duración de 160 millones de años, apareciendo los materiales de esta era discordante sobre los tiempos anteriores y estableciéndose sus límites precisamente por la discordancia que enmarca la separación de estas épocas. En un sentido general podemos afirmar que al terminar el Paleozoico, desaparecen gran parte los grupos de invertebrados, vertebrados y vegetales que poblaron continentes y mares, siendo sustituidos evolutivamente por grupos nuevos. Se desarrollan enormemente los reptiles, tanto como acuáticos, terrestres y aéreos. Hecho de la mayor importancia por ser uno de los ancestros de los grupos que derivan en los mamíferos actuales y en las aves que aparecen durante el Jurásico. El reino vegetal, por su parte, posee una extinción en el Jurásico de muchas especies de árboles terrestres y la llegada de nuevas formas de vegetación como las cicadófitas, posteriormente las coníferas, que son árboles que hasta hoy día existen, y la presencia de monocotiledonias y bicotiledonias. No obstante, no son los grandes reptiles, ni las aves, ni los vertebrados o las plantas los grupos que van a emplearse como fósiles guía en estos periodos. Para saber la edad relativa, no fue fácil, porque encontrar fósiles que denoten la edad de este periodo de la Tierra fue muy difícil, porque es una época en donde la vida se desarrolla plenamente en ambientes terrestres. Los fósiles principalmente encontrados en esta época son los anmonites, los brachiópodos, corales, foraminíferos y los grandes reptiles que se encuentran hasta hoy día en depósitos de rocas sedimentarias, sobre todo las que datan del Triásico, que es el lugar, el nombre que se le da a estos periodos de los eones en donde se encuentran con mayor cantidad a los fósiles de los grandes vertebrados de la época, que son los reptiles o dinosaurios, como lo conocemos todos. A continuación, en el cenozoico o era terciaria, se desarrollan los mamíferos. El tránsito del mesozoico al cenozoico es muy marcado en el registro fósil por los grandes cambios que se producen en la flora y en la fauna, coincidiendo al igual que el tránsito como el palozoico al mesozoico, con las modificaciones producidas por lo que conocemos en geología como orogenia alpina, que es el lugar donde se descubrieron los principales eventos registrados a manera de fósil. Abarca al terciario unos 70 millones de años y está subdividido en cuatro periodos, el eoceno, el oligoceno, el mioceno, y el plioceno. Desaparecen en el terciario muchos grupos de reptiles, los dinosaurios, que eran terrestres, los ictosaurios, que eran acuáticos, que van a ser sustituidos por el grupo que caracteriza a esta era, los mamíferos placentarios, conociéndose ya desde el eoceno casi todos los órdenes actuales. Entre los grupos fósiles principales, por el número de ejemplares que se localizan, están los ungulados, los probócidos, los carnívoros, los insectívoros y los roedores, de los que se conservan principalmente piezas dentarias. También, aunque sin ser tan abundantes, sus fósiles son importantes los primates, por estar relacionados con la filogenia de los homínidos, quienes son los antepasados de los seres humanos. Entre los invertebrados desaparecen los anmonites, los velenmites, que caracterizaron al mesozoico, así como los rudistas, siendo sustituidos por microforaminíferos y musmulites, que junto con los equínidos exoclídeos, son los fósiles más característicos de esta era. En cuanto a la vegetación, predominan las angiospermas, predominando las plantas con flores, que van diversificándose a lo largo de todos estos periodos de estos eones. Finalmente, llegamos al cuaternario, que abarca la era cuaternaria unos dos millones de años, los más recientes, y se subdivide en el Pleistoceno, que es la época glacial, y el Holoceno, que es la época actual. La evolución climática del Terciario, haciéndose paulatinamente más frío, culmina aquí con las glaciaciones, que cubrieron de hielo amplias regiones del globo, extendiendo los casquetes polares a todas las extensiones geográficas que pudo llegar. Esta repetición de cambios climáticos condicionaron las migraciones faunísticas características de cuaternario, con la dispersión de animales y plantas, que así se adaptaban a las nuevas condiciones del enfriamiento global. Los grandes animales, mamíferos, eran lanudos y constituyen a los fósiles más característicos de esta época. El rinoceronte lanudo, el mamut, el diente de sable, que era un tipo de tigre que abundaba en esa época. La mega fauna del cuaternario acompañó a la llegada del hombre como ser dominante en estos periodos tan importantes de transformación de la Tierra. Con esta lámina te quiero demostrar la manera en que los continentes evolucionaron en los diferentes eones. A esta teoría se la conoce como la teoría del movimiento de los continentes, en donde un supercontinente llamado Pangea fue digregándose, fragmentándose, hasta llegar a la configuración de los continentes. A continuación te invito a que puedas dar lectura al pdf que tu profesor te había enviado para la clase y puedas responder a las cuestiones que están allí como tarea. Así, con esto me despido y nos vemos la próxima clase de geología. Hasta la próxima semana.